Se dijo acá, hubo una derrota pero hay un proceso político, lo dijo Héctor Coyense. Quiero tomarme esta frase, porque nos tenemos que hacer cargo que la primera vez en la historia argentina, sí, la primera vez en la historia argentina que un gobierno popular no pudo ser derrotado a pesar de la tremenda ofensiva de las fuerzas antipopulares. Hemos perdido la elección para el Poder Ejecutivo, pero hemos ganado la elección legislativa y tenemos que hacernos cargo de esta situación. No digo esto para que nos autoagulemos de que no estamos tan mal. Quiero significar que estamos en un escenario político completamente nuevo, tal como lo dijo también Héctor Coyense, no hay libros escritos sobre esto y nosotros tenemos que dar nuestro aporte. Porque la función de Carta Abierta es hacer justamente aportes al discurso que sirvan al movimiento popular. La situación es completamente nueva y es una situación en la cual hay poder compartido. El Poder Ejecutivo, con toda su inmenso, con toda la cantidad de facultades para la constitución legal, no es todo el gobierno. Hay cosas que son resortes del Poder Legislativo y en el Poder Legislativo la mayoría es de frente para la victoria. Tiene una clara mayoría en el Senado y tiene la primera minoría con serias posibilidades de transformarlo en mayoría en diputados. Y por último, el Poder Judicial. Por primera vez también en la historia argentina el Poder Judicial está partido. El Poder Judicial fue siempre un poder aristocrático en manos exclusivamente de una familia judicial que garantizó la estabilidad del modelo de país oligárquico y para las minorías. Hoy eso se ha quebrado porque no todo el Poder Judicial es así y hay sectores del Poder Judicial que lo desafían. Algo de esto, algo vinculado con esto, expresó Guillermo Bielsa. Y yo quiero puntualizar en cuanto a esto que tendría carta abierta que hacer un aporte y dedicar producción a las cuestiones de justicia y estas cuestiones acerca de la función del Poder Judicial en el país. No es una cuestión de justicia, es una cuestión de justicia, digo, del ministerio de la organización llamada Poder Judicial. Es una cuestión constitucional. Como hoy también es una cuestión constitucional analizar qué es esto de que un 2% de diferencia en las elecciones en el imaginario que se quiere instalar autoriza a que un Poder Ejecutivo se lleve todo. No es así. Hay una constitución creada para que sea así, pero eso lo tendremos que cambiar cuando el movimiento popular vuelva al poder. Desde ya tendríamos que pensar que cuando volvamos al poder hay que acometer una tarea que el anterior gobierno no pudo, que es cambiar la constitución. Cuando volvamos al poder, volver sobre la fuerza política de los votos, el triunfo y pensar seriamente en cambiar la constitución. Yo no voy a extenderme mucho más, voy a ir cortando. Quiero decir, yo no formo parte de la coordinación, le dejo a la coordinación y ofrezco formar una comisión para empezar a discutir los temas de justicia y constitucionales. Creo que es imprescindible, me ofrezco para integrarla, pero no soy quien yo para decir que se va a hacer. Se lo dejo a la coordinación y que sea la coordinación a que diga si se hace o no se hace. Creo que, por otra parte, hay otras comisiones que faltan y que la función de carta abierta es aportar orgánicamente en esto. No es la única función. No es la única función. Nadie piensa que con esto vamos a lograr revertir la situación, pero es una función necesaria. Y por último, y voy a cerrar, quiero decir, la asamblea pasada varios compañeros desarrollamos esta idea y lamentablemente hubo una intervención que, montada sobre la retórica, nos puso en un lugar en el que no debemos estar. La reconocemos al compañero a sus méritos porque los tiene, pero yo me siento reconfortado por esta asamblea porque lo que esta asamblea muestra es que tenemos capacidad para salir adelante aun cuando haya, en algunos momentos, errores como eso. Errores como ese. Lo digo porque ese tipo de errores no ayudan a contener compañeros, los expulsan. Yo, entonces, digo, sigamos conteniendo compañeros, incluso los que incurren en este tipo de errores. Entonces, necesitamos discurso, no retórico. Gracias. ...que la coordinación lo exigiera. Acá se han generado comisiones desde la base y los compañeros las han formado. Así que no es necesario. Hay ideas entre nosotros de que la coordinación tome de alguna manera nueva el tema de las comisiones porque no hay nada resuelto y eso en todo caso lo tendrá que resolver en la asamblea. Pero en principio, tal cual están las cosas hasta ahora, tienen la plena libertad de tomar iniciativas y formar las comisiones que ustedes deseen porque no hay nada que lo impida. Las compañeras de honor, por favor. Gracias. Gracias.